mil pesos para el nivel superior. Y en el caso de las becas de excelencia serían dos mil trescientos para primaria, tres mil pesos para secundaria y cuatro mil quinientos pesos para el nivel superior. Y pues básicamente esto es el programa municipal para que todos tengan la oportunidad. Les recuerdo el monto inicial con el que parte, el presupuesto inicial con el que parten estas becas, al día de hoy es de 20 millones de pesos. Los regidores y regidoras, la presidenta municipal, atendiendo a la demanda que se genere, podrán en su caso hacer ampliaciones presupuestales para lograr la cobertura como en otros años se ha hecho. Y eso vendrá una vez cumplido el proceso de recepción, cuando les daremos a conocer a ustedes el número exacto de personas solicitantes por nivel y si el presupuesto destinado al programa es el suficiente o habría que hacer una solicitud de incremento. Este, pues básicamente...